Listo, perfecto, entonces, buenas noches, bienvenidos a todos los que se van uniendo a esta sala exclusiva de Alemania, en donde les voy a resolver inquietudes, realizar preguntas, hablar de temas de interés. Me presento, soy Luisa Ayala, soy parte del equipo de Consejería Académica de Colfuturo y tengo el gusto de acompañar a Reinhardt, director de la Oficina Regional de Bogotá, del DAAD, y bueno, la dinámica de este espacio es que ustedes vayan escribiendo sus preguntas en el chat, yo las voy leyendo y Reinhardt nos las va contestando. Entonces, bueno, vamos a ver si ya se han animado a escribir las preguntas. Muy bien, creo que también está mi colega Ángela Jiménez, o se va a conectar en algún momento también, entonces me ayuda, pero sí, adelante con las preguntas. Ah, ok, perfecto, bueno, por ahora no tenemos aquí preguntas, mientras las personas sé. Ah, bueno, aquí ya. Dice, buenas noches, ¿hay alguna restricción de edad para aplicar a las becas? Sí, gracias por la pregunta. El DAAD en general, tenemos muchos programas de becas, el conviene con el DAAD con el futuro es uno especial. En general, el DAAD no tiene restricción de edad, pero en la mayoría de los programas de becas lo que tenemos es una regla que dice la antigüedad del último título no debe ser mayor de seis años. Por ejemplo, si quieres hacer una maestría, el pregrado no debe ser más antiguo de seis años. Para el doctorado, normalmente el último título es la maestría, entonces la maestría no debe ser más antiguo de seis años. Pero la gran ventaja con el programa DAAD con el futuro es que no aplica esa regla, entonces en este caso nos acogemos a las reglas que tiene con el futuro, que no tienen límites de edad, entonces a través del programa DAAD con el futuro pueden acceder también a ese beneficio, aunque el título anterior sea más antiguo de seis años. Perfecto. María Alejandra nos pregunta si hay apoyo para conciliar la vida estudiantil y familiar si se viaja en familia. Sí, sí, hay un apoyo adicional del DAAD que tienen todas las becas, es que queremos y sabemos que un proyecto de vida de dos años o más para el doctorado pueden ser hasta cuatro, requiere que también uno pueda estar con la familia, entonces sí, siempre pagamos algo adicional para el cónyuge, para los hijos, también incluimos el seguro de salud que es siempre parte integral de todas las becas del DAAD, igual aquí en el programa DAAD con el futuro también es uno de los beneficios que paga el DAAD con la beca parcial, entonces eso también es un gran beneficio. Y luego después, por ejemplo, muchas veces nos preguntan si los hijos pueden también ir al colegio, etc. Por supuesto que pueden ir al colegio, que los cónyuges pueden también trabajar. Entonces sí, hay muchos beneficios y igual como mencioné, las universidades son públicas, pero también los colegios, el kindergarten en Alemania, todo eso es en su gran mayoría público y gratuito. Entonces uno con un proyecto familiar también se beneficia de todo lo que los subsidios y todo lo que paga el estado alemán para familias, ya sean alemanes o internacionales. Ok. Nos preguntan, ¿qué tan común es la figura del assistantship en programas de posgrado? Pues sí, digamos para el doctorado es muy común, en la maestría un poco menos, pero lo que tienen todas las universidades que también son cosas de trabajo ayudante en cualquier ámbito de la universidad, pero si la pregunta va realmente por el profesor asistente, hay que considerar que esa diferencia entre la maestría y el doctorado tiene que ver un poco con el estudiante de doctorado, el candidato de doctorado, ya se percibe como parte integral de un proyecto de investigación o del ámbito investigativo se lleva a ese nivel. Entonces allá es, la regla es que sí hay esa posibilidad del assistantship como estudiante de doctorado, también les invitan a hacer o si quieren poder dar clases, por ejemplo, etc. Entonces ahí es bastante común. En la maestría menos, pero hay muchas otras opciones y la pregunta más bien va por la oportunidad laboral, que eso sí también es una opción. Ok. Nos dicen, ¿hay que homologar título para que uno sea aceptado en la maestría? Homologar título normalmente es algo que uno tiene que hacer para poder trabajar en su profesión, ¿no? Eso ya sería un poco más. La regla general en Alemania es que se reconocen todos los títulos de pregrado de Colombia, digamos en general, para ingresar directamente a la maestría. La decisión siempre es de la universidad misma, donde van a hacer la maestría en Alemania, por ejemplo, que al final toma esa decisión. Pero lo que hay que hacer no es, depende un poco de los términos, ¿no? Homologar es simplemente certificar su título del pregrado aquí en Alemania, que significa hacer la traducción oficial y hacer la estampilla con la embajada para que se reconozca eso y eso normalmente es suficiente. Entonces, claro, eso lo explicamos también en nuestra página. Son pasos bastante sencillos, pero lo que sí cuenta es que necesitan el papel y hacer ciertos procesos de apostillaje, de traducción y con eso normalmente es suficiente siempre y cuando hablamos de un pregrado colombiano que haya durado mínimo cuatro o cinco años. Esos normalmente son automáticamente reconocidos para ingresar a una maestría en Alemania. Juan Pablo dice, para ingresar a algunas universidades piden un examen GRE. ¿Este se hace virtual o presencial? Pues eso depende mucho de la universidad. La gran mayoría de algunos exámenes especiales, que es especial en algunas carreras, en la gran mayoría de las carreras no se lo pide, pero en algunos específicos sí se pide y en este caso creo que la gran mayoría ya lo piden, lo permiten hacer de manera virtual. En algunos casos lo piden presencial y las universidades alemanas pueden pedir apoyo, por ejemplo, a nuestra oficina aquí en Bogotá para que ustedes puedan hacer el test aquí en nuestra oficina, pero es al final una decisión de la universidad y no se tiene que averiguar en el caso específico de la universidad donde quisieran hacer los estudios en Alemania. Aquí dice, quiere aclarar si con Colfuturo no aplica la regla de los seis años del último título obtenido. No aplica. Si ustedes se postulan al Comité de Colfuturo y de AD, no aplica esa regla. ¿Qué puntaje mínimo de IELTS o TOEFL se suelen pedir al aplicar a la maestría? Pues eso depende también de la universidad. No hay una regla general, sino realmente cada programa de estudios pide otro, ¿no? Entonces depende un poco del área de estudios. En algunos de economía, administración, puede ser un poco más bajo si estudian, no sé, otras carreras como, no sé, de ciencias sociales, por ejemplo, puede que le piden un poco más. Eso es bastante relativo. Entonces, y además hay que saber que hay diferentes TOEFL, ¿no? Eso no es una manera general. Pero eso lo explicamos también y lo recomiendo aquí también que lo revisen en nuestra página web que para el programa de ADICUL Futuro nosotros armamos un guía. El guía explica paso a paso y en este momento todavía tenemos el guía de este año de la convocatoria de que será en febrero. Sin embargo, esas reglas generales no cambian mucho. Entonces, la primera recomendación realmente es que lean ese guía donde van a ver también las indicaciones generales, pero al final depende mucho del programa de estudios de la universidad porque eso puede variar. Bueno, Marco dice, ¿se debe saber o conocer el idioma alemán? Sí, Marco, depende también del programa de estudios, ¿no? Porque si quieres hacer una maestría que se ofrece completamente en inglés y muchas de las maestrías en Alemania sí se ofrecen completamente en inglés, aunque muchos se ofrecen también en alemán, por supuesto. Pero si quieres hacer el doctorado o la maestría y se ofrece en inglés, no pedimos ningún conocimiento de alemán previo, ¿no? Eso no es necesario para postularse el beneficio. Sin embargo, recomendamos mucho a las personas que quieren hacer los estudios el pasado mucho tiempo en Alemania que busquen la manera de aprender algo de alemán porque eso les va a ayudar mucho en la vida cotidiana. Y nuestra beca del DAD, que es una beca parcial, pero incluye también un curso de alemán que lo pueden hacer durante los estudios. Es un beneficio que ofrecemos, que no es obligatorio, pero evidentemente la recomendación es que lo aprovechen también. Y todas las universidades también ofrecen cursos de todos los idiomas, incluyendo el alemán. Entonces, pues, eso es también la mejor y más barata manera de estudiar un idioma porque lo ofrecen para todos los estudiantes también de manera gratuita. Bueno, Yvette pregunta, o ella quiere saber un poco cómo son los pagos durante el proceso de estudio de las maestrías. Si realmente la tasa es cero o si hay un costo de algo que tienen que pagar. Sí, pues claro, ahí depende del término matrícula, ¿no? Entonces, claro, no hay matrícula en el sentido que les cobra, no sé, 20 mil dólares al año o algo así. Lo que sí hay es un costo de inscripción a la universidad que puede oscilar entre 50 euros por semestre, es decir, por seis meses, o en algunos casos 250 euros por seis meses. Cuando es más alto ese costo de inscripción, los 250 euros, por ejemplo, ya incluyen el pase para el transporte público, ¿no? Entonces, aunque la inscripción cuesta un poquito más, pero ya no, durante seis meses pueden usar el transporte público de la ciudad o de la región muchas veces completamente gratuito. Entonces, uno se ahorra mucho dinero y eso no solamente desde lunes a viernes, sino también fines de semana, en las vacaciones, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos que no se paga matrícula, nos referimos a una matrícula que cobra la universidad para estudiar, no. Pero la inscripción es más bien para tener al registro la carnet de estudiante y los beneficios que ofrece la universidad. Bueno, María Alejandra dice, ¿dónde podemos buscar información sobre estas ayudas que da el gobierno alemán en el caso de viajar con niños? Pues, en el guía que yo mencioné, también mencionamos un poco esas ayudas que vienen con la beca del DAD en la mayoría de nuestros programas. Si ya les podemos compartir el guía o en la página web, quizás Ángela si ya se conectó lo puede compartir. De los otros beneficios que yo hablé, por ejemplo, que los niños no tienen, pueden acceder a la educación pública, ya sea del kinder, de la sala cuna o del colegio directamente. Hay información general que depende un poco de la ciudad donde uno va a vivir, pero aplica normalmente de manera general, ¿no? Hay que entender simplemente en Alemania gran parte de los servicios son públicos, no solamente la educación, sino también la salud y otros temas en gran parte son públicos. Entonces, cualquier persona que vive en Alemania puede acceder también a esos beneficios. Entonces, ya les podremos compartir un poco los enlaces. Digamos, de manera general les pongo aquí nuestra página principal, donde también de ad.co, donde pueden encontrar información acerca de todas esas preguntas. Perfecto, sí. Aquí Ángela nos está poniendo algunos enlaces para que quien ha preguntado pueda visitar directamente la página y leer con detalle lo que nos está diciendo. Reinhard. Bueno, Ingrid pregunta, ¿las universidades alemanas tienen como requisito el GMAT para finanzas, economía? GMAT? Ah, el GMAT, ok. Pues sí, eso es un caso particular, ¿no? Que también hemos escuchado antes para economía, finanzas o los MBA, específicamente ahí aplican otras reglas para todo lo que hemos dicho, no en todos los casos, en algunos casos de las universidades públicas también hay maestrías de economía muy buenas que son gratuitos y aplican todo lo que acabamos de decir. Pero si hay programas donde también se paga una matrícula o donde hay requisitos específicos como el GMAT, pues en estos casos en algunas escuelas de negocios, por ejemplo, etcétera, que también existen en Alemania, entonces eso también sí son requisitos, digamos, mundiales y también existen ese tipo de oferta en Alemania, entonces ahí aplica lo mismo que en todo el mundo también. Bueno, Diego dice, ¿ustedes como DEAD tienen gente que le puede asesorar o ayudar a uno a mirar qué posgrados hay en Alemania según los intereses que uno tenga? Sí, claro, nosotros en nuestra página también van a ver una sección de sesiones informativas, etcétera, que ofrecemos regularmente, que por mes dos sesiones normalmente acerca de hacer una maestría en Alemania, por ejemplo, hay seminarios virtuales que se dedican explícitamente al doctorado, entonces ahí asesoramos en las sesiones virtuales y después si tienen preguntas específicas, siempre pueden llamar o pueden mandar un correo electrónico, eso es justamente nuestra tarea. La primera recomendación siempre es que ustedes revisen bien la información en nuestra página, que ya les hemos compartido aquí, leen los guías y después nos llamen o nos escriben con preguntas específicas, ¿no? Hay, por ejemplo, en nuestra página de Navidad que hay una herramienta que se llama MyGuide, donde se pueden registrar y pueden hacer una búsqueda a través de un banco de datos, en Alemania hay muchos programas a nivel de postgrado, por ejemplo, también, pero pueden filtrar por área, pueden filtrar por área de conocimiento, pueden filtrar por idioma, etcétera, y eso es la manera de buscar o filtrar primero, porque como les decimos que es una oferta muy amplia, pero nosotros sí estamos para asesorar y después con preguntas específicas se pueden contactar con nosotros. Sí, de hecho, aquí Ángela nos pone el enlace para agendar estas asesorías virtuales que nos mencionan. Bueno, María Alejandra dice que ella tiene la nacionalidad colombiana y portuguesa, que si esto puede representar algún problema o restringirla en el momento de aplicar. Si hablamos del beneficio con el futuro, tiene que aplicar con la nacionalidad colombiana, eso es importante. Para nosotros como DAD, en general, en este programa, claro, es un requisito. Después, la nacionalidad no es tan importante, sino más bien el lugar donde viven o el lugar donde han hecho sus últimos estudios. La única diferencia si uno viaja y tiene además una nacionalidad que sea europea, tiene una ventaja respecto a la visa, ¿no? Porque el espacio Schengen de Europa les permite ingresar y estudiar o trabajar sin la necesidad de solicitar una visa adicional. Pero bueno, acerca de los programas de becas, para nosotros lo más importante es más bien donde han hecho su pregrado o donde han hecho su maestría o donde están viviendo en el momento que se postulen, ¿no? El caso regular que no es colombiano, en este caso para María Alejandra, claro, con el futuro tendrías que postularte con la nacionalidad colombiana. Perfecto. Aquí nos dicen, ¿realizar una maestría facilita el ingreso o vinculación a nivel de doctorado posteriormente? Pues sí, en general no es un requisito, por supuesto, pero como yo les expliqué un poquito, el caso más general de hacer un doctorado es con un profesor o una profesora que es la tutora de uno durante el doctorado. Y el gran desafío para hacer el doctorado es encontrar a esa persona y evidentemente haber hecho la maestría en Alemania les permite conocer a esos posibles tutores futuro para el doctorado y al revés, les permite a los profesores conocerles a ustedes, ¿no? Entonces, no tiene que ser necesariamente de la misma universidad, que sería un caso natural y pasa muchas veces que uno se destaca como estudiante de maestría, el mismo profesor, la profesora dice, oye, ¿no has pensado en hacer el doctorado? Y ahí uno empieza a hablar, ¿no? De un posible proyecto. Entonces, eso es el caso natural, pero les recomiendo también, cuando estén allá, moverse, participar en congresos, participar en cualquier panel que puedan para conocer o ampliar las redes, y así es una ventaja, evidentemente, para ingresar después al doctorado. Bueno, Wilmar dice, él quiere saber si las maestrías conjuntas, es decir, entre tal vez una universidad de Alemania y otra de otro país, también aplican. Sí, hay que ver un poco de los detalles también, porque si hablamos del beneficio de ADCOL Futuro, y ustedes quieren también tener el beneficio del de ADCOL Futuro, hay ciertas reglas que la mayor tiempo, o sea, más de la mitad del tiempo, la mitad del tiempo tiene que estar en Alemania, por lo menos, ¿no? Entonces, hay esas maestrías que les permiten, o digamos, hay muchos programas en conjunto entre universidades europeas, que son maestrías muy atractivas, pero uno siempre empieza en un país, ¿no? Y después va un semestre y después regresa, o incluso hay modelos donde dicen, bueno, el primer semestre en Alemania, el segundo en Holanda, el tercero en Finlandia, y el último luego en Alemania, ¿no? Entonces, dependiendo un poco de esas reglas, nosotros podemos o no financiar esas estadías. Eso también lo explicamos en el guía que publicamos para este programa. Bueno, Juan Pablo dice que él quisiera conocer un poco más sobre el convenio que hay con COL Futuro y el de ADCOL. Sí, sí, buena la pregunta, que es un proceso donde ustedes, en el momento que se postulen al beneficio de COL Futuro, que esa convocatoria siempre cierra al final de febrero, y me imagino que el otro año no va a ser diferente, ustedes tienen que indicar si o no quieren también acceder al beneficio adicional del DAD, ¿no? Entonces, el DAD, como ustedes saben, con ese convenio les da una beca parcial, pero es beca. El DAD nunca tiene crédito, el DAD lo único que les da es una beca, ¿no? Entonces, pero esa beca que damos para maestría en este momento son varios beneficios, empezando con el vuelo y después una mensualidad de casi 200 euros al mes, para doctorado son 350 euros al mes. Entonces, como han escuchado antes, ese dinero quizás no les alcanza para vivir allá en Alemania. Sin embargo, claro, eso es una parte, un beneficio adicional que ustedes no tienen que devolver o tienen que pagar en forma de crédito, sino eso es para ustedes al 100%. Entonces, evidentemente, las recomendaciones, en el momento que se postulen al beneficio de Colfuturo y lo quieren hacer en Alemania, que digan, sí, quiero también postularme al beneficio del DAD. Luego, hay un proceso de selección que realiza Colfuturo. Nosotros ahí apoyamos, pero no interferimos, sino eso es un proceso que es igual para todo el mundo que quiere estudiar en Alemania o en otros países, ¿no? Y el DAD tiene cada año para 50 personas el beneficio adicional, ¿no? Por ejemplo, este año había un total de 300 personas que se postularon a Alemania y querían obtener el beneficio del DAD, al final creo que fueron seleccionados 170 más o menos que han pasado el corte de Colfuturo y de los 170 que además han dicho que sí quiero tener el beneficio del DAD, el DAD selecciona los 50 mejores y les da este beneficio adicional. Eso en grandes rasgos es el proceso, eso como lo explicamos aquí también en el guía que comparte Ángela, pero eso, digamos, es el proceso general. Cuando ustedes después son seleccionados entre los 50, tienen que formalizar la beca con el DAD, es decir, tienen que registrarse, tienen que entregarnos unos documentos adicionales que en gran parte son los mismos que ya han subido a la plataforma de Colfuturo, con excepción quizás del certificado de idioma, ya sea el inglés o el alemán. Eso después nos tienen que subir a la plataforma del DAD directamente también. Gracias, Reinhard. Bueno, quisiera que tal vez nos comentes un poco la diferencia entre las universidades públicas y las universidades privadas en Alemania. Sí, pues primero quizás hay que saber que hay diferentes tipos de universidades en Alemania, no importa si son privadas o públicas, sino hay más bien por área a qué se dedican. Entonces ahí tenemos las universidades clásicas, que son universidades de investigación, que normalmente se llaman universidad o universidad técnica. Entonces esas son las tradicionales que ya empezaron, no sé, hace 200, 300 años, algunos llevan 500, 600 años, donde es una doble misión. La misión es ofrecer docencia y hacer investigación. Eso es como lo clásico y por eso en general, si uno quiere hacer un doctorado, normalmente siempre era con esas universidades, a pesar de que ofrecen también el pregrado, la maestría, pero el doctorado es como la parte donde culmina la parte de la investigación. Luego hay universidades de ciencias aplicadas, que son universidades que normalmente, o hace algunos años, nunca pudieron ofrecer el doctorado, eso está cambiando un poquito ahora, no porque esas universidades nunca han hecho investigación, sino esas universidades de ciencias aplicadas, como dice el nombre, estaban muy vinculadas a la industria, a las empresas, a este ámbito, donde la investigación sí es importante, pero para resolver problemas prácticos aplicados, no tanto para la investigación básica, que es para nosotros también importante. Entonces en Alemania existen CPS, ¿por qué existen ese tipo de universidades? Porque opinamos que las dos cosas son importantes, tanto la investigación básica como la investigación aplicada, ¿no? Entonces el ejemplo más reciente es que en Alemania se ha desarrollado en tiempo récord una vacuna contra el COVID, que es una cosa aplicada, pero no podíamos haberlo hecho si no hubiéramos hecho años, décadas de investigación básica en medicina, en otras cosas, que entonces ahí es un buen ejemplo que se juntan esos sistemas. Y haciendo esa diferencia entre universidades clásicas y universidades de ciencias aplicadas, no había respondido todavía la pregunta de las universidades privadas, porque digamos el modelo clásico es que esas universidades son todas públicas, ¿no? Que los había mencionado. Hay una tercera categoría que se me olvidó, que son las escuelas superiores de música, de arte, que también los consideramos parte esencial de nuestro sistema de educación superior, donde también pueden hacer pregrados y maestrías, normalmente no doctorados, pero eso se puede hacer también en las universidades clásicas, el doctorado en arte, música, pero las escuelas normalmente también son aplicadas. Y hay cada vez un número más creciente de universidades privadas, eso sí es cierto en todos los ámbitos, pero muchos, claro, se enfocan en, son mucho más pequeños en números de estudiantes, y son especializados, claro, en áreas como de economía, en los MBAs, como les mencioné, pero también algunos en salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también existe. La gran diferencia no es tanto que no, no es un tema de calidad, para decirlo así. Eso sí, también todas las universidades en Alemania tienen un nivel muy alto de calidad, todos los profesores, eso también creo que es importante, porque se habla de la diferencia de una universidad de otra, pero como es un sistema público, los profesores reciben un salario igual, en todas partes, no importa si están en una universidad o en otra, entonces para ellos no es tan importante el salario que podían ganar, sino más bien qué les ofrece la universidad en temas de investigación, en contenido, en infraestructura, etc. Es una cosa, las unidades privadas, claro, normalmente no tienen una gran infraestructura en investigación, sino más bien se dedican a la formación y la docencia. Eso quizás es la diferencia más grande. Diego pregunta, las becas también aplican para, y ahí me disculpan, porque mi alemán no es muy bueno, Ausbildung, en caso de que no, ¿qué otras opciones pueden haber para hacer? Sí, bueno, el Ausbildung es lo que aquí sería, o lo que quizás se conoce como formación dual en Alemania, que es la formación técnica, tecnológica, y aquí sí es una diferencia con Alemania, que esa formación normalmente no se realiza en una universidad, en comparación con Colombia, donde hay instituciones que ofrecen todo, desde la formación técnica hasta maestrías y doctorados, ¿no? En Alemania, eso sí está bastante separado, y yo les explico por qué, porque la formación dual en Alemania, normalmente uno no busca un lugar en alguna institución de educación, como el SENA o un instituto, sino uno busca una vacante, una plaza en una empresa. Es la empresa misma que ofrece esa formación, y dual se llama porque yo recibo un salario, yo recibo ya una formación de la empresa, pero al mismo tiempo, durante tres años, dos o tres años que puede durar, tengo una parte teórica que se ofrece en una escuela profesionalizante, que normalmente está adscrito a las cámaras de comercio, y ahí es una formación integral que yo recibo al final ese título, y durante todo el tiempo también me pagan un salario, ¿no? Entonces, eso explica, yo explico todo eso para decir que el DAD, que se ocupa únicamente de las becas, de las universidades, las becas no aplican normalmente a esa hospital, porque no se requiere, porque ya recibes un salario, no necesitas una beca. Esa es la explicación. Y por último, simplemente menciono que ahora hay ciertas universidades que se llaman universidad dual, ¿no? Esos son casos excepcionales y nuevos, donde ese modelo sí ha llegado ya a una universidad, pero en este caso es lo mismo. Pueden estudiar gratis en la universidad, y normalmente también reciben algún apoyo de la empresa donde hacen esa formación. Entonces, claro, en este caso se puede encontrar también algunas maestrías, etcétera, que podían aplicar para una beca, pero eso no es el caso normal. Ok, perfecto. Otra duda, tal vez, sería que nos cuentes cómo funciona Uniasist. Sí, Uniasist es una plataforma, un servicio que hay un poco más de 100 universidades alemanas que se usa en este servicio, ¿no? Porque Uniasist es un poco el proceso de inscripción o de solicitud a una universidad alemana. Entonces, primero ustedes buscan una universidad que les interesa, que les guste hacer la maestría allá, y después inician el proceso para inscribirse, para postularse a un programa, porque hay algunas carreras que tienen cupos limitados, hay que postularse, y otras simplemente es una inscripción para que ustedes muestran que cumplen con todos los requisitos. En el caso, pueden pasar a dos casos. Caso uno es que la universidad dice, Ah, bueno, muy bien, aquí te mando todos los documentos que nos tienes que mandar. Aquí es el acceso, la hoja informativa de la universidad, y ustedes tienen que mandar sus documentos, ya sea por correo electrónico o la forma que les diga la universidad. El caso dos es que ustedes han elegido una de esas 100 universidades que usa el servicio de Uniasist. Entonces, la universidad les va a decir, Mira, nosotros trabajamos con Uniasist, entonces, por favor, tienes que hacer todo ese proceso a través de la plataforma Uniasist. Eso sí tiene un costo para registrarse, para usar este servicio, de más o menos 100 euros, pero claro, es un servicio, se paga, pero el servicio les apoya, les asesora en el camino, y si ustedes, como en el caso de Colfuturo, a veces se recomienda que no apuesten por un solo programa, sino postulen en paralelo a dos o tres programas, y esos dos o tres programas, todos están en Uniasist, claro, para el segundo o tercero, la postulación, ya no tienen que pagar nuevamente el precio completo, sino ya haber iniciado el proceso con una universidad, después es más barato para hacerlo con otras universidades. Ok, gracias. Otra duda es, ¿cuál es la carga horaria, diaria o semanal para las maestrías full time? Pues sí, eso depende, claro, con la forma de crédito, etcétera, pero claro, normalmente son, todos son maestrías de tiempo completo, eso es como la regla general. Hay que decir también que en Alemania normalmente no, esas maestrías no se hacen en paralelo con un trabajo, como es bastante común aquí en Colombia, donde uno trabaja, y en la noche, el fin de semana se conecta para tomar las clases de maestría. No, las maestrías son igual que el pregrado, en realidad, que uno tiene una carga de, pueden ser 10 horas o máximo 12, 16 horas, no más, porque se espera que, o sea, estamos hablando de la carga en clase, porque calculando horas de clase, puede ser que en el primer semestre tengo algunos clases o seminarios más que en el último semestre, donde ya tengo que escribir la tesis, pero normalmente, claro, yo tendría quizás cada semana 5 o 6 clases, de entre 2 y 3 horas, más o menos, pero se espera que uno después también, antes y después, tiene que preparar las clases, tiene que leer, preparar las cosas, entonces, claro, los créditos se calculan en horas por trabajo, que el trabajo no es solamente el tiempo en clases, sino también el trabajo de preparación de clases, post y pre preparación, para decirlo así, entonces, sí, tiene que calcular que ustedes de lunes a viernes van a tener una carga alta, no solamente de clases, sino también de lectura, de preparación, y el sábado y domingo nuevamente son libres, y en las noches también, las clases no son en las noches nuevamente, sino durante el día. Aquí nos dicen, ¿para maestría es necesario saber alemán o podría aplicar solo con el requisito de inglés? Sí, claro, eso depende del programa de estudios, hay varias maestrías que se ofrecen 100% en inglés, y en este caso no necesitan ninguna, no saber ninguna palabra de alemán, sino simplemente el inglés, hay algunas maestrías que ofrecen o que se dictan tanto en alemán como en inglés, en los dos, entonces ahí sí tiene que cumplir también con el requisito de alemán, pero el caso normal es que es o en alemán o en inglés, Perfecto, bueno, no tenemos más preguntas en el chat, pero para tal vez finalizar esta sesión, me gustaría que nos des tal vez tres consejos para esas personas que quieren aplicar a Alemania, tal vez que quieran aplicar a una de las becas del DAD, ¿qué les podrías decir? Pues sí, ya lo mencionamos, y como Ángela también ha enviado, hay mucha información en nuestra página que lo lea, específicamente con DAD y con el futuro, el convenio de DAD y con el futuro, lean ese guía, en los otros programas también dejamos siempre el guía, aunque el programa ya esté cerrado, leanlo, a veces son documentos bastante largos de 15, 20 páginas, pero realmente son, responden casi todas las preguntas que pueden ocurrir, entonces eso es lo primero, segundo, también aprovechan nuestras asesorías, muchas veces invitamos también testimonios, personas que ya estuvieron en Alemania, que ya no han hecho, o con Colfuturo, yo sé que también ellos facilitan mucho ese contacto con personas que han estado ya en Alemania, y pueden aprovechar las asesorías de Colfuturo también, y por último, no se asusten, es posible, muchos lo han hecho, en este momento hay más de 3.500 colombianos que están inscritos en universidades alemanas, que es la segunda cifra más fuerte en América Latina, después de Brasil, que tiene una población mucho más grande, y solamente apenas tiene 4.000 estudiantes brasileños en universidades alemanas, y eso significa por un lado que es perfectamente posible que ustedes también puedan seguir estos pasos, y en comparación también digamos que la educación que ustedes reciben aquí en Colombia, de las universidades colombianas es muy buena, académicamente ustedes no van a tener problemas de adaptarse en una universidad en Alemania, lo pueden hacer, son muy bien preparados, el resto es simplemente una aventura donde uno se va a enfrentar de muchos desafíos, pero van a salir con muchas lecciones aprendidas, con muchos amigos, no solamente alemanes, sino amigos de todo el mundo, porque como les decimos, los estudios en Alemania son bastante internacionales, y pueden tener la ventaja, dependiendo un poco de la ciudad donde van a estudiar, que pueden en una hora viajar fácilmente a Holanda, a Francia, a Polonia, no sé, a otros países cercanos, o incluso con la bicicleta cruzan en media hora a la frontera, y ya están en Bélgica, por ejemplo, eso a veces también existe, entonces hay muchas ventajas, y se van a beneficiar, pero hay que atreverse, y hay que prepararse. Bueno, ya no tenemos ninguna pregunta adicional, entonces solo queda agradecerte, Reinhard, por este espacio, también a Ángela por apoyarnos con los enlaces, y bueno, les deseo una feliz noche, y que se animen, se animen a aplicar a Alemania. Muchas gracias, Luisa, también gracias Ángela, y a todos, que les vaya muy bien. Gracias. 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 Gracias.